Gran asombro e incertidumbre generó la noche de este martes 25 de julio, el avistamiento de una extraña luz que iluminó el cielo nocturno de Michoacán, Colima y Jalisco, dejando con la boca abierta a miles de ciudadanos que rápidamente compartieron su experiencia y grabaciones a través de redes sociales. El fenómeno se registró cerca de las 9.40 de la noche, siendo captado en los municipios de Ciudad Guzmán, Zapotiltic, Pihuamo, Tonila y Tamazu, dejando asombrosas imágenes que incluso han sido comparadas con la famosa escena de Mal con el del medio cuando los protagonistas estallan el cómodo 3000. ¿Pero qué fue esta inusual luz que se captó en varios estados? ¿Acaso es una señal de que la vida extraterrestre ya está en la Tierra? Pues resulta que no podría ser más distante a ello, pues según dio a conocer la Unidad Estatal de Protección Civil de Colima, el objeto visto en el cielo se trató de un cuerpo celeste denominado como bólido o bola de fuego, un meteoro excepcionalmente brillante que explota en la atmósfera debido a que el gran destello de luz fue acompañado de un estruendo similar al de un rayo. Algunos usuarios teorizaron que se trató de una prueba de la empresa Space X como la que aconteció en Tamaulipas este domingo 23. Pese a la incertidumbre inicial por el fenómeno, posteriormente se confirmó que se trató de un meteorito, sin embargo, llamó la atención la gran cantidad de materiales que captaron el destello. Pero más allá de un fenómeno ovni, de acuerdo con el geólogo Alejandro Méndez, lo que pobladores de los municipios cercanos al Pacífico vieron esta noche fue un bólido o bola de fuego, que es un meteoro excepcionalmente brillante que explota en la atmósfera alta de la Tierra. El experto detalló que diariamente el planeta es bombardeado con fragmentos de roca que vienen del espacio exterior, sin que generen afectaciones graves, además de que este es un evento que ocurre desde hace más de 4.500 millones de años. Se estima que esta roca espacial tuvo un tamaño aproximado al de un automóvil de talla pequeña, que al desplazarse varios kilómetros por segundo generó una explosión que pudo ser observada esta noche en la atmósfera desde varias regiones. Así que la luz observada en el cielo no fue un satélite o prueba fallida de Elon Musk y SpaceX, ni manifestaciones extraterrestres, sino un fenómeno natural como lo es la caída de un meteorito. ¿Qué opinas de estas impresionantes imágenes? Te leemos en los comentarios.